El día de hoy Papá no renajás, porque haces una llave a los niños ¿Qué? ¿Qué piensas papá? ¿Es la llave a los niños? Lamentablemente, quedó madre soltera, sus hijos murieron y se quedó sola ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Es la llave a los niños? Estamos saliendo, hay que ir como una hora en carretera. Espectacular paisaje a esta hora de la mañana. Hay que cruzar al margen del frente con dirección a Guaritambo. Ella es la abuelita honorata. Un día nos paró y nos pidió ayuda. Desde esa vez siempre vamos a visitarlo, ver cómo está ella. Ya venimos avanzando. Increíble toma desde aire, con dron. Paisaje de este valle, Guaritambo. Todo verde. Así que vamos a seguir. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Esta ya me parece que es Coyota. Allá arriba vive la abuelita honorata. Vamos a ver si está. Abuelito, buenos días. Buenos días, papá. Buenos días. No, 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 no. I comece de nuevo a todos. Eso es el lugar de sugerir. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no gracias vamos a la chacra es que hay un río para más parada, ¿crees que es un río? un río para y después es una hora un río para es un río para es un río para es un río para y después se ha sembrado un poco de maíz y daño la ha terminado, ovejas, vacas, cuando salen a pasear pues se lo comen y ya no dicen lo que estoy diciendo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Todo el trabajo? ¿No? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué es eso? 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 Me duele la cintura a mí también porque no sé qué día hemos cosechado papa hace poco recién Limpio, limpio ya la chanel, ¿no? No, papá, no quiero hablar para que se acuerda ya ¡Ah! Así hay que tirar peal tratar de sacar la mala hierba miren, está ahí acá Así tiene que estar la bolita todos los días tirapiando los días la jatua Los días ¿Qué está haciendo? Si, por ejemplo, no podemos salir No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no.